qué tal amigos amigas cómo están bienvenidos una vez más aquí al canal en nuestro segmento de modelos dioramas maquetas hace rato que no hacemos un vídeo para esto la verdad pues esto de estar haciendo dioramas y todo eso pues lleva su tiempo también cuesta algo y por eso pues no últimamente no hemos hecho nada pero me llegó algo que hace rato yo quería quería adquirir pero realmente pues es una pieza cara que casi no hay no hay donde conseguirlo pero entonces pues ustedes sabrán estamos apenas saliendo de pues de época de halloween halloween es una industria de millones de dólares en eeuu y se vende cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar en trajes accesorios desde los más costosos con calidad de cine hasta los más baratones entonces estaba yo navegando en mercado libre y me topé con esto un casco alemán del imperio alemán de la primera guerra mundial un picket house y hace rato yo quería tener pues de adorno siempre me han llamado mucho de esos cascos ese tipo de casco entonces pues lo vi obviamente pues era un artículo novedoso por la temporada de halloween que les les comento no yo realmente no tenía prisa ni nada por adquirirlo y pues lo compré el artículo se encontraba de un vendedor de eeuu son de esos que seguro que cruzan la frontera y compran cosas en eeuu y los suben en mercado libre no aunque decía ya que pues cargaba puestos de impuestos de impuestos de importación y todo bueno el menudo casco no me salió tan barato este digo ustedes saben cómo son estas cosas cuando eres coleccionista chispas y quieres algo pues sólo te quedan dos opciones o dejarlo pasar o o gastar en ello si no pregúntenle a los coleccionistas de star wars cuántas novias o esposas están quedando esperando la remodelación de la cocina o algo porque llegó una nueva nave bueno tampoco fue tan caro estamos hablando como de unos mil trescientos pesos ya en total o sea como unos como unos 60 dólares una cosa así claro que estoy seguro que esta pieza en eeuu debe costar una baratija bueno ah es aquí vamos a sacarlo quiero decirles pues que es de plástico si efectivamente es de plástico vuelvo a repetir el costo pues la verdad si está alto porque inclusive hasta cascos tácticos gotcha valen mucho 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 menos pero esa es la situación amigos el coleccionismo así es y pues obviamente este artículo era algo raro jamás me había topado con esto en Mercado Libre inclusive intenté buscar la página de la marca donde los venden y lo tenían agotado imagínense o sea ni siquiera en Estados Unidos lo podía yo pedir con mi tarjeta de crédito directo en pocas palabras era el único lugar donde lo tenían obviamente en Mercado Libre en Ebay podemos encontrar pickle hops originales pero pues ya saben cuánto cuesta ya estamos hablando de cinco mil pesos de seis mil todo depende del estado de la pieza no entonces pues ya como que tanto así mi fanatismo no es tanto no pero está bien o sea es una réplica de plástico como un modelo a escala pero pero tiene buena calidad o sea tiene buen looking tiene 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 buen looking miren eso o sea esta cosa en fotos o o a dos metros con un buen disfraz eh digo te vas con la pinta esta es por dentro tiene aquí unos 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 cojinetes o sea eso es una buena réplica es una buena réplica de disfraz vaya no no es de esas así está más o menos tiene pues tiene cuerpo ¿no? aquí está obviamente su pastecilla de arriba también tiene su cinta digo siendo un poquito curioso yo en el futuro podría cambiarle esta cinta elástica a cuero o inclusive tengo una página donde se venden las refacciones cestas para cascos originales de la segunda de la primera y segunda guerra yo podría pedir esto ya viene de cuero y metal claro que eso ya puede mucho más adelante porque ahorita ya pues ya hice este gasto y o con chance lo dejo así o sea es que x esto pues veo que se atornilla acá a ver si se ve ahí está miren, miren, miren está bonito o sea díganme si no o sea obviamente ya tengo aquí preparado su gusto donde va a ir colgado está aquí las las cintillas la fajilla donde se se coloca a ver si no cometo un error esto va así está sí, efectivamente le tengo que hacer el arco de hecho creo que tengo esta cosa original recuerdan que yo vendía cosas así de de reproducciones y refacciones de cascos me parece que tengo estos chin straps de cuero déjenme creo que tengo revisar un poquito por mi cajón allá en el taller creo que tengo porque obviamente esto es esto es de elástico y pues él no porque esto cuando 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 no te lo bajas en el barbiquejo debe de quedar arriba o sea puedes o sea correrlo pero aquí no se corre ya está hecho nada más de una sola medida entonces es como para que ya lo tengas con la cinta pero yo quiero dejarlo como con la cinta hacia arriba y estoy seguro que tengo eso hasta miren miren que bien está está excelente o sea está está excelente miren 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 eso o sea me gusta me gusta cumple su cometido perfectamente bien de hecho hay unas esponjillas de esas que tienen goma si quieres que en un momento dado se ajuste mejor vas a ponerle un liner yo tengo todas las refacciones de esto lo que sí de plano le voy a cambiar es esta bandita de elástico se la voy a poner original ahí está miren que bien pero obviamente esto esto va a ir de adorno ya le tengo puesto aquí una cosa así para ponerlo ahí está y miren que bien pues bueno amigos que más les puedo decir así es el coleccionismo hay que gastar digo si lo comparan con otro tipo de gustos como es un tugurio a que te baile alguien en la mesa te puedes gastar hasta 10 mil pesos en una sentada y todo se va a la mañana siguiente pero aquí no aquí conservamos la pieza me gusta tiene un acabado así rugoso como originalmente debe de ser ahí está vean el acabado rugoso y el acabado charoleado como debe de ser ahí está el acabado charoleado está muy bien o sea está muy bien bueno yo estoy feliz aquí lo vamos a poner en nuestra pues la exhibición en nuestro salón en el estudio bueno espero que les haya gustado este pequeñísimo unboxing de este casco cruciano de la primera guerra mundial como el que usaba el Kaiser bueno nos vemos nos vemos para el siguiente video hay otras cositas hay otro unboxing ese creo que lo vamos a hacer mañana no se lo vayan a perder está muy bueno ahí sí los artículos son un poquito ya más profesionales nos vemos para el siguiente video gracias